Estamos aquí 25 Norte de Ferretería Brenes en Imágenes y Fantasía Miren todas las bellezas que usted puede adquirir aquí en esta lindísima tienda En el Centro Heredia 25 Norte de la Ferretería Brenes Venga usted a comprar sus accesorios y todos los artículos para fiestas, para niños 25 Norte de Ferretería Brenes Imágenes y Fantasía Para todas sus fiestas temáticas Tenemos sombreros, máscaras Todo lo que usted necesite para hacer su fiesta Para disfrutar Para llevar alegría Para darle temática a la fiesta Aquí está en esta lindísima tienda Todos sus accesorios también Aretes Para todas las damas que les gusta andar bien mudadas Tenemos un surtido amplio En bolsos Y carteras Tenemos bisutería Collares, pulseras Relojería Todo lo que usted necesite Usted se viene para acá Y hace la compra A excelentes precios A los mejores precios del mercado Aquí en el centro de Ferretería Brenes Miren todos los accesorios que usted puede adquirir A los mejores precios Para que usted sea El centro de atención De todas las fiestas a las que quiera asistir A la cara A la cara